La final y no tengo aquí a mi lado a Eddie Polanco que anotó 16 puntos, pero no fue como lo anotó, sino la manera en como se encargó en la segunda mitad de levantarle el ánimo a un equipo de los Leones que tuvo muchos problemas para llegar a esta ciudad del Jaya. Eddie, ¿cómo te sentiste en el partido del día de hoy? Bueno, la verdad que muy cansado, pero satisfecho porque pudimos sacar una importantísima victoria en el primer partido de la final de aquí de la LNB. Y nada, feliz por mis compañeros, por el equipo y a volver a casa ahora a prepararnos para el próximo. Es bueno destacar que el equipo de los Leones tuvo que pasar por muchas vicisitudes para llegar al estadio. Antes de llegar, cuando estaban en el camino, se estaban creando planteamientos para tratar de tener el nuevo refuerzo que tenía el equipo de los Indios. Sí, como dijiste, tuvimos algunos problemas inconvenientes que se nos presentaron en el camino, pero gracias a Dios llegamos, aunque un poquito tarde y nada, sí, nos preparamos para el nuevo refuerzo. Sabíamos que iba a ser un jugador súper físico, que podía tirar y como lo pudimos ver, gracias a Dios que pudimos ser un poco más físicos con él y tratar de quitarle esa racha que tenía en la primera mitad. No salían favoritos hoy, hay que ser sinceros. Están en la ruta y jugando sin Juan Guerrero. ¿Algún mensaje emotivo por parte de Juan antes del partido para ustedes? Bueno, veníamos juntos en la guagua con el equipo y veníamos hablando sobre el partido y todo eso y Juan siempre está positivo y siempre está aportando, aunque no esté presencialmente, pero está aportando desde afuera de la grada. ¿Qué te ha parecido el nivel, ya para terminar, el nivel que ha visto la LNB en esta temporada? El nivel, increíble, increíble. Creo que cada año que he estado aquí ha ido incrementando cada año y espero que siga creciendo, que la gente siga apoyando y que el baloncesto en República Dominicana siga creciendo.